Grupo Estilo de Durango Estilo de Durango Egea Con sabor Y con ritmo Estilo De Durango Tengo veinte novias aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlo Tengo veinte novias aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlo Agarro la calle Hidalguilla y me voy hasta la Morelos Camino veinte ocho cuadras hasta que llego a donde yo quiero Ay mija Y si llego tarde Me esperas poquito Porque ando con la otra mija Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que nos da en nuestro poder Yo no sé lo que es el terreno No me pidas algo Que es el tiempo Yo no sé Y yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Y yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Que amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más Amanece otra vez entre tus brazos Y desperta llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos Para seguirte amando todavía Me despertaste tú casi dormida Y me querías decir Estilo de Durango Estilo de Durango Contratiempo Bailar pegado Lejos no es bailar Es como estar bailando solo Bailar pegado Bailar pegado Es bailar Es bailar Disco donde además tienen éxitos Como por Chihuahua Chihuahua me paseó Tierra linda que me vio crecer Corazón de hielo Tiene corazón Tiene corazón de hielo Usted se me llevó la vida Sabe lo que es el amor Y me lleva a suerte 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 Gracias por ver el video